En Morelos se ha dado una especial relevancia al programa de vacunación universal, con el propósito de proponer protección contra algunas infecciones mediante la vacunación gratuita a los diferentes grupos de edad, mediante un servicio gratuito que otorgan los servicios de salud. Es lo que abordamos con nuestra invitada en Vos es niños, lunes, 13 horas. El canal de Morelos.